El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, cuestionó la tardanza al solicitar ampliación presupuestaria para más seguridad en edificios judiciales. Todavía exigimos y necesitamos paz, tranquilidad, justicia adecuada, justicia digna, justicia alejada de la venganza, del capricho, justicia injusta. Se confirma que seis hondureños están en cuarentena en un reconocido crucero, al igual que una hondureña ha pedido ayuda vía redes sociales para evitar contagiarse con coronavirus. Así lo da a conocer la vice canciller Nelly Jerez. Poderla sacar y traerla nosotros acá. Empresarios van a asambleas de emergencia el 5 de marzo para decidir si continúan aportando al Instituto Nacional de Formación Profesional INFOC o, en su defecto, crear una nueva institución manejada por los empresarios. Consideramos que no se están utilizando suficientes recursos para realmente formar a los empleados de la empresa privada. Si hay demasiado del presupuesto del INFOC que está siendo mal gastado en un contrato colectivo que ha venido siendo sumamente oneroso, de una vez con una gobernanza tripartita, se pueda buscar mejorar la eficiencia del INFOC y así lograr mayor capacidad formativa de la institución. Increíble. Directivo de la CREE dieron a conocer que los cortes de energía iniciarán en la segunda quincena de marzo y se extenderá hasta junio y julio. El encargado de la CREE, José Morán, enfatizó en campañas de ahorro, tarifas interrumpibles y posibilidades que consumidores calificados puedan contratar energía. Expuso que Honduras, siendo el tercer país importador de energía, superado por El Salvador y Nicaragua, es el único que contrata energía a través del mercado de oportunidades, mientras que los otros por medio de licitaciones. Brepes informativas nacionales.